Hola, soy Cristian Cruz del Centro de Automática y Robótica y en este vídeo les presentaré mi tesis doctoral. Yo investigo, yo soy Cecil. En los últimos 20 años han ocurrido más de 7000 desastres naturales en todo el mundo que han dejado como saldo más de un millón de pérdidas humanas. Las brigadas de rescatistas y equipos de primeros auxilios son aquellos encargados de localizar y dar primeros auxilios a víctimas atrapadas en edificaciones colapsadas. Sin embargo, estas misiones representan un alto riesgo para la integridad de las brigadas debido a posibles réplicas o colapsos, por lo que una alternativa válida es el uso de robots durante esta primera fase de exploración. Históricamente se han registrado ya una serie de despliegues de robots de busca y rescate, sin embargo, aún existen una serie de retos y planteamientos, los mismos que son motivo de investigación en mi tesis doctoral. Gracias al desarrollo de sistemas robóticos con modos de locomoción específicos, tal como es el caso de los robots cuadrúpedos que están mostrando un gran auge sobre los robots tradicionales con ruedas o orugas, se han considerado estos como eje para llevar a cabo esta investigación, principalmente gracias a su desempeño para movilizarse en terrenos no estructurados, su agilidad y respuesta rápida ante variaciones del entorno. Los principales retos abordados durante esta investigación son principalmente el avance a través de los terrenos irregulares, la búsqueda inteligente e identificación de víctimas, la manipulación de objetos y asistencia y la teleoperación remota utilizando interfaces inmersivas como realidad actual o realidad mixta. Para llevar a cabo el avance a través de terrenos abruptos, se han llevado a cabo diferentes fases preliminares, desde la simulación de los diferentes patrones de marcha hasta la identificación de terrenos para generar patrones de marcha que permitan superar obstáculos y el desplazamiento continuo a través de diferentes terrenos. Una vez que hemos avanzado a través del terreno, la siguiente fase corresponde a la búsqueda inteligente e identificación de víctimas, para lo cual hemos planteado un método sistemático que busca imitar el comportamiento de un rescatista en cómo identificaría a una víctima a través del entorno. Para esto, combinamos tanto redes neuronales como árboles de decisión. Para la identificación de víctimas, hemos utilizado diferentes rangos del espectro de luz, tanto aquellos que son visibles para el ser humano como el RGB, así como aquellos que no lo son, como los infrarrojos, capturados tanto por cámaras térmicas como cámaras multiespectrales, como por ejemplo las imágenes térmicas que suelen funcionar mejor bajo condiciones de poca luminosidad. De igual manera, las imágenes multiespectrales nos permitan identificar mejor a las víctimas del resto del entorno. La siguiente etapa consiste en la manipulación de objetos. Para ello, se ha partido del modelado y simulación del comportamiento cinemático y dinámico. La integración de sistemas de manipulación, tanto simples como duales, ha permitido complementar las tareas de asistencia. Debido a la complejidad para operar estos sistemas, se ha requerido del uso de interfaces inmersivas para su teleoperación. Hemos evaluado sistemas de realidad virtual y sistemas de realidad mixta, facilitando al usuario el control a alto nivel del proceso que se está efectuando en remoto. Bajo este contexto, los robots cuadrúpedos dotados de herramientas y sistemas de inteligencia han mostrado ser una opción bastante fiable.